¿Qué están haciendo acá a 200 kilómetros de Río de Janeiro en un parador? Estamos a 200 y tratando de llegar. Venimos de Formosa, esos chicos son de Gualeguay, y venimos a seguir a la selección, en San Pablo nos hicimos amigos de ellos. Tenemos uno que viene de Guatemala, muchos más kilómetros, y todos juntos vamos a ver si llegamos a una vez a Río. Vinimos hasta San Pablo en micro, y de acá de ahí en adelante ahora estamos yendo en dos vehículos. ¿Cuántas horas tardan desde Formosa hasta San Pablo? Tardamos 22 horas en colectivo. Nosotros en realidad nos largamos medio una locura porque ya vamos 3.000 kilómetros en una Renault Kangoo, así que bastante solero el viaje. Esto es un sacrificio, venir acá es un sacrificio. No teníamos alojamiento, o sea, algunos tienen alojamiento, otros no. Quedamos todos de acuerdo, vamos todos a un lugar, vemos un alojamiento y nos quedamos todos juntos. Se armó un grupo de amigos y de acá no paramos, nos quedamos hasta donde nos dé el cuero. Y si seguimos hasta la final y nos quedaremos hasta la final. Alguna carpa tenemos, así que estamos, ya estamos. Yo vivo en Asunción, soy de Córdoba, pero vivo en Asunción. Venimos en auto con Patricio. Bueno, y lo raro de esta nota es que ustedes, camiseta de Boca, camiseta de River, están juntos, van a seguir a la selección, o sea, por la selección cualquier cosa. Por la selección cualquier cosa, acá somos argentinos ante todo y bueno, obviamente que gastaba bien, pero acá River, Boca, no importa, la selección primero. ¿Hasta ahora hay alguna queja por alguno de los miembros de este grupo? No, 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 venimos bien, venimos bien y aparte nos ayuda el amigo que vino de Guatemala, que es el traductor, es el levante con la chica, la tenemos a través del chico. ¿Te están usando? Sí, me están usando, viste, yo aprendí portugués, inglés y lo que pude, y ahora argentino estoy aprendiendo en el camino. Volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como en el 86. Tenemos fe que por lo menos a la final llegamos. Con los siete partidos estamos contentos. Venimos con toda la fe, venimos a llevarnos la copa, venimos a arruinarle la fiesta a Brasil, que nos ha recibido muy bien, pero venimos a arruinarle la fiesta. Argentina campeón, campeón del mundo. ¿Se los ve confiados? Yo voy paso a paso, yo soy la gran mostaza. Veremos, todos los mundiales pasados digo lo mismo, ahora este mundial me quedo callado, cruzando los dedos, y para ser el maracanazo argentino. Vos que sos el fiel representante del licha argentino, tenés la camiseta y, por supuesto, la de Messi. Decime, ¿qué aspiraciones tenés para la selección? Y, por supuesto, para Lionel. Creo que Lionel se estuvo cuidando estos últimos meses, justamente porque lo que le falta a él es coronar con un campeonato del mundo. Creo que la va a romper toda y nos va a dar la copa. ¿Qué hacen si la selección argentina sale campeona? No sé, me tiro del Cristo Redentor. Yo me caso, que es mucho, ya le prometí a mi señora. Bueno, muchísimo, coincido. Es muchísimo, así que al altar derecho si salimos campeón. El hombre es el más valiente de todos ustedes, les aviso. Es el que apostó más fuerte. Aposté fuerte, sí. Igual se lo vengo prometiendo hace 20 años, así que... Está rezando a ver si salimos campeón para casarnos. Brasilero, Brasilero, que ha pagado el CTV. Para la doña es más grande, no es más grande que el Pelé.